Nosotros somos un grupo de familias que vivimos aquí en un asentamiento cerca al barrio La Paz. En este momento estoy mostrándoles el sector en el cual ya recibieron las ayudas y se les agradece, pero en el momento nos informaron que se habían acabado y nosotros, este sector que les estoy enseñando, quedamos sin ayudas. Entonces, en este momento les agradecemos la ayuda que nos puedan prestar. Tenemos la lista de las personas, somos un número grande de familias, somos aproximadamente tres cuadras, las cuales no recibimos la ayuda. La preocupación de nosotros es que según información, el sector de la Comuna 3 ya no va a recibir más ayudas, pero pues teniendo en cuenta que ustedes ya hicieron la entrega de ayudas en este sector y a nosotros no nos alcanzaron a cobijar con estas, pues le dejamos la inquietud, señor alcalde, nosotros somos, la mayoría somos personas que vivimos del día a día, llámense albañiles, vendedores ambulantes, en mi caso soy manicurista. Nos dijeron que nos iban a traer las ayudas, hacen, desde el domingo nos dijeron de lunes a martes y estamos esperando desde el lunes, martes y nada. Llegamos el día de hoy esperando a ver y nada, no nos han dado ni una respuesta ni nada. El día que repartieron, dijeron que se habían acabado y que pues al parecer el día lunes o martes, pues llegarían nuevamente, pero hasta el momento no han llegado. Nosotros entendemos que a ustedes se les sale de las manos tener el control de todo, pero pues por eso mismo decidimos hacer este video para darlo por enterado, señor alcalde, y esperamos su pronta respuesta. ¡Gracias!